Ten buena memoria si eres mentiroso. No seas tan blando que te expriman, ni tan duro que te rompan. El hombre es enemigo de lo que ignora. La primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda vez, la culpa será mía. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. La crueldad es la fuerza de los cobardes. Un corazón tranquilo es mejor que una bolsa llena de oro. Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo. Aconseja al ignorante, te tomará por su enemigo. Alaba solo a Dios, crítícate solo a ti mismo. Consulta a tu mujer y haz lo contrario a lo que te aconseje. El amor de un hombre por una mujer se desvanece como la luna. Pero el amor de un hermano por un hermano ves permanente como las estrellas y perdura como la palabra del profeta. El que tiene salud tiene esperanza y el que tiene esperanza es dueño de todo. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. La conjetura del sabio es más sólida que la certeza del ignorante. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. La sabiduría no se traspasa, se aprende. Las mejores visitas son las más cortas. Si alguien te muerde, te hace recordar que tú también tienes dientes. Si te aplauden, nunca presumas hasta saber quién aplaudía. Un corazón tranquilo es mejor que una bolsa llena de oro. Una sola mano no puede aplaudir. Para alcanzar la mayoría de nuestros objetivos, necesitaremos la ayuda de amigos y colaboradores. Deja de amar al que ama y deja que ame lo que ama. Es la única forma de que no deje de amarte a ti. Intenta que el niño que fuiste nunca se avergüence del adulto que eres. El suspiro de una joven se oye desde más lejos que el rugido de un león. Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Si te gusta alguien por su físico, no es amor, es deseo. Si te gusta por su inteligencia, no es amor, es admiración. Si te gusta por su riqueza, no es amor, es interés. Pero si no sabes por qué te gusta, entonces, eso sí es amor. Un caballero no puede pegar a una mujer ni siquiera con una flor. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. La primera vez que me engañes la culpa será tuya. La segunda, la culpa será mía. Hay cuatro cosas que no vuelven. La flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada. Yo me quejaba porque no podía comprarme zapatos hasta que conocí a un hombre que no tenía pies. Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo. Un amigo hace más daño que un enemigo. La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. Luego que has soltado la palabra, ésta te domina. Pero mientras no la has soltado, eres su dominador. No, eres lo que logras. Eres lo que superas. La crueldad es la fuerza de los cobardes. El hombre puede pasar por sabio cuando busca la sabiduría, pero si cree haberla encontrado es un necio. El hombre es enemigo de lo que ignora. Dios nos creó con dos orejas, dos ojos y solo una boca. Es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes que hablar. Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien. Más impacta el lobo callando que el perro ladrando. El que busca un amigo sin defectos, se queda sin amigos. Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Nunca te cases con una mujer que ya ha tenido muchos novios.